Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 123. Le habla su capitán y tengo información acerca de nuestro vuelo. El día de hoy le estaremos dando un tour por Hondo Valle, provincia Elías Piña. Si eres un cliente nuevo de Platano Airlines, recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu like. También déjanos saber qué lugar quieres que visitemos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por elegir Platano Airlines. Disfruten el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.